La pregunta para todos ustedes es si están dispuestos a aplicar cualquier cosa en la piel con tal de verse más joven. Sí, sí, sí. Con nosotros ahora está Dailin González, ella es experta en cosmetología y hay un tratamiento nuevo, sorprendente y polémico en el mundo de la belleza y es la esperma del salmón. ¿Qué? Yo sé, a mí me suena súper raro, pero dices, tú te pones de todo. Yo me pongo todas las espermas que son buenas para el salmón. Dailin, ¿qué? Todo, de todo. Los espermas traen muchas cosas positivas para la piel. Ok, ok, espérate, yo le quiero preguntar a la experta Dailin, por favor, cuéntanos de qué se trata este tratamiento y si esto funciona. Bueno, esto es un tema fascinante y un poco polémico, pero la verdad es que ha revuelto todo lo que es la cosmetología porque está llegando a Estados Unidos. Este tratamiento lleva alrededor de 10 años ya en Corea, entonces ya nosotros estamos llegando a tener este tratamiento. Es completamente, o sea, lo que va a ser, no vamos a tener el salmón, recuerden esto, no es el salmón que lo vamos a tener alante, le vamos a sacar la esperma. Esto tiene ADN y de esa manera es que le vamos a poner en una jeringuilla y ahí lo vamos a poner en la cara, ya dependiendo de cómo sea el tratamiento que cada persona quiere. Dailin, no me quiero imaginar el proceso para conseguir extraer esas al salmón, no me lo imagino, pero cuando hablamos de eso, por supuesto que hablamos de que los coreanos son muy famosos últimamente por todos sus tratamientos de belleza y que son muy buenos. Ya sabemos de dónde viene, entonces. Bueno, sí, lo que se dice de este tratamiento es que te va a dejar la piel como si fuera un cristal. Claro, todo depende del tipo de piel de cada persona. Deja que Laura Bozo se entere de este procedimiento. Sí, sí se lo va a poner. Bueno, Dailin, una cosa que yo quiero preguntarte a ti, al ser experta en esto, ¿tú ya has podido experimentar realmente? Realmente, no, o sea, usarlo con las personas y ver esa piel de cristal, porque es que hay cosas que se hablan y luego uno, yo no lo creo. Yo soy escéptica de esto, a ver, cuéntame. Y Dailin, ¿y si tú mismo te lo has aplicado? Porque tú también te ves muy bien. Sí, no, bueno, yo lo probé, ya yo lo probé, y de verdad que es completamente diferente. ¿Qué es lo que hace? Es prácticamente, es un termapén que lo que va a abrir es la piel, porque en esta ocasión no solamente está probado. Mi pregunta es que si huele a salmón. Tiene olor a esperma. Espérate, espérate. Mija, oye Mirka, que bien te ves, pero hueles a fish. Tiene olor. ¡Qué horror! No, no huele a esperma, no huele a esperma. Ok, ok, no huele a salmón. ¿A qué huele, Dailin? Es una broma, pero yo sé que a la gente le interesa eso, tú no quieres estar oliendo con un salmón. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Es una buena pregunta. No, 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 es neutro, es neutro, es un olor neutro, no es que vas a estar oliendo a salmón. A mí lo que me encanta, a mí lo que me encanta es que Dailin hoy se vistió color salmón, me encanta tu vestido que tienes puesto hoy, Dailin, gracias. Oye, a mí lo que me encanta es aguas cuando empiezas a usar este tratamiento y empiezas a hacer así. Te des por nadar, te des por nadar. Pero esto es en serio, esto está sucediendo y la gente lo está usando. Dailin, yo quiero que tú le pregunte, porque tú te pones de todo. Yo me pongo de todo. Ahí está, Dailin, la experta con metólogos. Una de las expertas que lo trajo más a Estados Unidos y que de esa manera muchas personas lo están conociendo más es Kim Kardashian. Ella fue la que dijo, yo me estoy haciendo este tratamiento. Por supuesto, todo el mundo sabe quién es y sí las invito para que vengan y se lo hagan. De verdad que la piel va a ser tan diferente. A mí me dicen que mañana la piel se me va a poner porcelanizada con la esperma de una picotea, de una tortuga, y yo lo hago. Yo lo que tengo miedo, yo temo que las mujeres que vayan a aplicarse se hagan este tratamiento con la esperma de salmón, si van a un sicuario le den por tirarse en la pecera y querer bañarse. No, esas son mínimas cantidades. Todavía no hemos visto eso. Los espermas son buenos. Yo he escuchado toda mi vida que todos los espermas son buenos. Gracias, Dailin, por estar con nosotras y traernos esta información tan buena. Un placer, el placer fue mío. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Bueno, mira, la piel de Dailin luce preciosa. Por eso te digo. Y mira, dice que ya se lo ha aplicado una vez. Yo quiero olerla primero. Yo quiero olerla. Primero la voy a oler. Tú estás fascinada con el olor. Tú estás intrigada con el olor. Pueden hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. Ya ves. Oye, será esto como... Hay que tener cuidado porque puede ser el efecto Peter Parker como Spider-Man. Cuando te pica, tú sabes, el araña y de repente te conviertes en Spider-Man. Si vistes este video completo, significa que tú me quieres. Te lo agradezco. Ahora suscríbete. ¡Suscríbete!